El rey de la noche Casual de fútbol El rey de la noche El rey de venezuela En este momento La noche Dijude a la noche El rey de la noche Hoy voy a instalar Un pecho guapo de tiempo La noche Estamos Estoy checando Ya, pues nomás viene a checar que todo estuviera en su lugar, bien detallado y listo para entregarse. Ponerle su sealer. ¡Ey! ¿Le echaron un sealer arriba? Echale el sealer arriba en el techo, porque hay que proteger eso también. Le echamos un sealer. ¿Dónde estamos, Ale? El sealer. Un sealer que le echamos para proteger la pintura. Dura seis meses. Este, Jack's Watch, ¿tú lo garantizas? ¿Dónde está el sealer? Ahorita, bro. Nos lo recomendaron, lo usamos, nos ha resultado, sí lo recomiendo. Este, Jack's Watch. Este es un Paint Sealer. Es un tipo wax, pero trae un poco de, creo que trae un químico como cerámico, algo así. Este, no es cerámico, no es cerámico, es algo que protege la pintura. Por eso se llama Paint Sealer. Bueno, están esperando allá en la oficina los dueños. Ya estamos esperando nada más terminarle de echar este de protección. Y ahorita vamos por ellos. Vamos a ver qué reacción tiene. Este es similar como un wax, ¿no? Este es similar como wax, pero tiene más, más químico para proteger el agua. El agua es para... No le sale. Está bien. Está bien. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. No, no, he did a drop on this one. He did a, besides the paint drop we did the drop kick. Recuerda que este lado fue chocado. Oh si, estaba la llanta. Estaba la llanta para atrás. Le cambiamos el rocopano, fender, puertas. Todo esto estaba sumido. La llanta estaba atrás. Alec hizo un drop kit. We did the drop kit. We changed rack pinion. The rack pinion, basically the whole suspension. Yeah, it's a Belltech drop kit that we did two for. Hopefully the customer liked it. So he also brought it because they had already dropped it and we found out that they took off a leak spring. So I was missing a leak spring. That's why it was so bouncy. Now it rides really, really good. Come on. Vamos a ver a los clientes. Ya vinieron a este rabo. Ay wey, caen una rabo. Para llevarle Mamalon a la Zuly. ¿Listos? ¿Ya están listos? Vamos a verlo. A pesar del color, el que le gustó. La señora creó un rojo, ¿verdad? No, morado. ¿Morado? No, habíamos dicho. Si quieres darle la vuelta a la troca, pues ahí en la esquina. ¿Ahí en la monta? Si, en la esquina, aquí, a la derecha. Ok. Ahí estamos. Para que no caminen para allá. Vamos, con algo que se ve. Ahí en la puerta el señor, ahorita para verlo. ¿Dónde quedó? ¿Dónde está el look? Si, ¿verdad? Hacemos un poco más detalle. Pueden ver en la parrilla, la subimos más para que no se viera el gal. Si, no, gal. Se viera bien, bien delgadito el gal. En las otras tienen un gal, que realmente era lo que no me gustaba. En esta azul, entonces dijimos, vamos a pegarla más otra vez. Para que se viera más arraigado. Y es que la HD se ve más grande. ¿Ves el área que le gustamos el trastín también? Es muy bonita. Completamente diferente de cómo le llegó, ¿verdad? Sí, también se ve muy bonito, muy padre. Le metimos ahorita una protección. Esa la tenés ahí, esa. Después ponen cualquiera de tus trocas. Seis meses te dura que no se hagan white spots y todo eso. Bien, 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 bien parejo. Todo, todo, padre. We changed the rack and pinion. Upper control arms, lower ball joint, struts. Fixed the camber. Had a bad camber. Camber's good. So right now, as of right now, it's like a 2-4 drop. Te duró un buen tiempo parado. Un mes o más. Te duró un buen tiempo parado. Hay baja? ¿Dónde? ¿ahí baja derecho? si ¿ahí va derecho? céntrese, va derecho pero con la ventana no si, pero no quiero poner la puerta ah, queda tu madre vieja sigue el interior sigue el interior y el interior le recomendamos Spirit Headliner para verlo igual a lo mejor él le hace todo el interior queda recomendable ¿eh? no la ventana no hay aquí ahí ¿verdad? ¿más? ¿verdad? No me acuerdo. ¿Verdad? Original. Uh-huh. Yeah, I'm trying to... I only have... So I'm making something... ...for health, treating, what's the cost of the... The block. I think you want it from the bottom. Yeah. Most of all, because I've been looking at that one up. The rest of these, I don't know. No, that's what I'm saying. Like, it's been fitting me how much I've paid for storage. Yeah. ¿Tienes otro? Skyline Sí, esos podemos vender rápido Sí, ese es el Dorado Está bien cuidado adentro ¿Tienes otro? Bueno, guys, we got one car It's a big warehouse They have a lot of stuff And it's really hard You're going to see in the video We kind of recorded a little bit It's going to be hard to move any car So we managed to bring one car Tomorrow we're going to take two cars And hopefully, slowly, slowly We're going to start taking the other cars Some cars she wants us to put them for sale The other ones we're going to keep As you can see, we got the I think, what is it? A Rolls Royce? A 56, I believe 56 Rolls Royce It's a big car It barely fit on the trailer That's a big trailer It's a big flatbed But yeah, hopefully we'll record a little bit more tomorrow There's a car right there that Y'all comment down below Which car is the one that y'all like the most I know which one I like the most But hopefully we'll get that one eventually Probably if not this week It's going to be next week Because they've got to move some stuff around But the whole goal is to take To bring all the cars to the lot First thing is first We're going to take the wheel Because it feels like it's locked So we're going to take the pistons on the caliper Make sure to rebuild it That way it can move And then do the oil change Yeah, we're going to post it for sale So if you know of anybody That might be interested On these vehicles Let me know Comment down below Yeah, tomorrow We're going to go get them for more So I'll see you tomorrow We're going to go get them for more Gracias por ver el video 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 Si vamos a tener que correr más La bisagra para algún lado Oh, ahí va a quedar Necesitamos apretar este tornillo No está quedando Tenemos que ver que nos quede exactamente Es el pedo de la fibra Ahí está mi hermano Ahí está Solamente vamos a hacer un ajuste Una apretada Ya quedó Avanza Algo Así amingo Ok, muy bienvenido. El pep está guardando los huesos, estamos soldando los hoyos de esta caja que tenían, le hicieron hoyos para sacar los golpes, eso ya nada más se lo soldé a Shane para que ya le vaya a echar el bando, ya terminó los dos lados, el bando ya bien, sacar los golpes y ahorita ya va, ya va a enderezar acá arriba y echarle bando. Bueno pues ya terminamos las plaquitas, ya las que van a ir acá abajo adentro, le vamos a quitar estos buches que tiene, esto nos va a hacer, lo vamos a remachar, nos va a hacer un poquito más de fuerza en las bisagras, esto yo creo que lo vamos a rebajar más, nos va a hacer un poquito más de fuerza para el tiempo de poner la puerta, no se nos salga esto, este corre el riesgo de que se sale y se puede menear la puerta, pero esto va a estar más reforzado, va a quedar mucho mejor. Y ahorita vamos a terminar esta y nos vamos con la que sigue porque mañana se tiene que ir, el sábado corre, el sábado corre. Vámonos. Vamos a los. Ya estamos listos para que se vayan las carreras, la pinche King Cobra que va a jalar de una forma que todos la van a reconocer porque va a ser la más reciente. A la verga, yo pensé porque iba a traer puertas de esta. Si también, estas puertas de fibra se van a ver con más. Jale bien hecho, para el Pampers Cruze, te dijimos que tener al mejor y los mejores para que alinee bien la puerta y todo jale. Bien alineada y la estoy haciendo, como es la primera que hago ahorita, la tengo que hacer yo para que no haya fallas. Ahorita le van a pasar todas las partes de allá para acá. Sabes que no encuentro el otro pedazo. ¿Cuál otro pedazo? A esta ya lo pegué. ¿Cuál otro pedazo, man? Del otro lado, de este lado. La otra bed. Es que una si son garras. ¿Ocupamos otro bed? Un lado nada más, porque tengo uno pero es de este mismo lado. Oh, ok. So necesitamos que el lado de este. El lado de este lado, de derecho. Parece que Nico tenía uno, necesitamos el driver's side. El driver's side, solamente con ese y ya. Este ya está reparado, este ya lo salve, ya está salvado. Aquí lo tiene, este es del gas tank, el del gas tank, ¿verdad? Mire, lo tiene el compañico. Ah, ahí está, mira. Ese es mero. Parece que me voy a dar por él. Nomás ese ya. Y ya. Ya no es lo del bumper, ya está el bumper. ¿Mario, viste que este le acaba dentro de la Shelby, ¿verdad que sí? Sí, atrás, sí. Ajá, en la P. Sí. Para ir en la Shelby, y ahí lo meto. Esperen, 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 yo porque la necesito, la necesito para next week. Next week, el jueves. Tengo que ir a Dallas a hacer un promo video. Pues ya tengo todo, el bumper ya, ya, nomás pintar. Ajá. Esta, pintar las dos, listo. La Shelby ya la arregle. Ok. So nomás treme el pedazo y yo next week la tengo. Ya no voy por eso. Es todo, lo que usamos. Ya go la pizza. Ya go la... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!